Es algo así como el encabronamiento, como la etapa superior del hartazgo mexicano. O sea, la gente está harta, pero hoy hemos llegado a un nivel que me parece que es distinto. El encabronamiento que sería una expresión ya de una sensación de que no hay viabilidad del sistema político. De que por más esfuerzos que se hagan y por más expectativas de cambio que se ofrezcan, pareciera que en estos momentos los discursos y las propuestas encabronan más a la gente. Porque muchas veces parecen una sublimación del cinismo, de la irresponsabilidad, de la falta de respeto hacia la propia gente. Cada que los funcionarios y los políticos, en su gran mayoría, comparecen ante la opinión pública mediante conferencias de prensa, declaraciones, cadenas nacionales de Enrique Peña Nieto, aumentan el encabronamiento porque la gente no les cree. Porque la gente dice, son mentirosos, están robando, no están haciendo las cosas bien. Hubo un tiempo, me parece a mí, en el que el propio sistema y el PRI procuraban mantener una cierta paz brillista. Una paz en la que mediante tutelaje, apoyos asistenciales, mil cosas. Pero como que el sistema y los políticos se preocupaban de que no hubiera tanto enojo para que ellos pudieran seguir adelante en la cumbre, en la cúspide del sistema, desde luego. Pero ahora no, ahora se vive cinismo, corrupción, injusticia, predominio del narcotráfico y una percepción, creo yo, social generalizada, de que la clase política actual no sirve para nada. Más que para robar y para hacer cosas malas. Sí, claro, el principio del libro habla sobre el hartazgo por el gasolinazo, que fue una explosión social muy llamativa, que terminó solamente como algo que pareció efímero. O sea, hubo un gran enojo, hubo mucha movilización, pero finalmente no pasó nada. Lo del enojo por la visita de Trump, que generó un verdadero encabonamiento cuando se le abrieron las puertas de los pinos a Donald Trump. Pero en el mismo libro trato de recorrer desde dónde viene el esquema de la corrupción, desde Carlos Jan González de no hay un político pobre, es un pobre político, desde la expectativa del gobierno de Miguel Alemán, la corrupción institucionalizada, el paso de José López Portillo y su colina del perro, como el ejemplo de la mansión regalada por uno de sus subordinados, que fue el propio Jan González. Y el hecho de que finalmente hay en el sistema político una propensión natural a esa corrupción. Y el hecho de que la construcción del poder político hoy se realiza a partir del dinero. A partir del dinero que entra por la vía de las prerrogativas, que es una forma de pervertir desde mi punto de vista la propia actividad política. Los políticos, los partidos, hoy lo que quieren es el dinero que les llega por la vía natural del presupuesto oficial para los partidos y los negocios, las corrupciones, las ligas, las bolsas, las diputadas, los secretarios particulares, todo mundo dedicado al gran saqueo. Esa es la historia que yo veo, que viene desde luego de mucho atrás. Lo que hoy estamos viviendo es solamente la concreción o la explosión de una acumulación de hechos negativos de nuestra historia. Sí, a mí lo que me preocupa es que no hay una construcción política desde abajo. No hay organización para la lucha y para el cambio político. Hay organización electoral. Y que la energía social de los mexicanos se ha consumido a lo largo de ya varias décadas, sobre todo las dos recientes, desde 1988, la energía de los mexicanos se ha consumido en proyectos electorales. Elección tras elección. Siendo convocados de un fraude electoral a la siguiente elección en la cual hay fraude y se convoca a la siguiente elección en la cual vuelve a haber fraude. Mi temor es que en esta elección de 2018, si no hay las condiciones que permitan el triunfo, el reconocimiento del triunfo de la izquierda, va a haber un retroceso muy importante en el marco de libertades y derechos de los mexicanos. A mí me parece que el 2006, cuando hubo el primer fraude electoral contra López Obrador, fue el momento más alto de la disposición de la gente a luchar enérgicamente por un cambio. Hubo gente dispuesta a hacer lo que hubieran convocado que hubiera sido distinto al plantón en reforma. O sea, huelgas a nivel nacional, había quienes proponían huelgas de hambre en todo el país, movilizaciones más intensas. Y sin embargo, se aplicó una medida disuasiva del enojo popular, que fue el establecer ese plantón para tratar de que se apaciguaran los ánimos y convocar a la siguiente elección. A mí me parece que a pesar de que hoy hay... Si hoy me preguntaras quién creo que va a ganar la próxima elección, yo creo que López Obrador la va a ganar en urnas con una diferencia notable. Pero eso no quiere decir, o no quiero decir con ello, que le vayan a reconocer el triunfo. Porque va a haber demasiados factores en juego. El factor internacional, particularmente Donald Trump, que desde luego que va a meter la mano en México, como incluso algunos mexicanos quisimos meter la mano en la elección de Estados Unidos reciente, en la que hubo senadores y artistas y cantantes que fueron a tratar de promover el voto por Hillary Clinton. Va a estar el factor, Donald Trump, va a estar el factor de los muchos intereses económicos transnacionales suscritos por Peña Nieto, sobre todo los energéticos, que van a ser o que ya son irreversibles. ¿Qué va a pasar cuando gane López Obrador, si es que él gana? ¿De veras va a quitar las gasolineras y a las grandes empresas energéticas? Pues no va a poder. Y lo que hoy está contratado de deuda externa, de préstamos, de mil cosas, lo va a tener que seguir pagando este esquema. Porque si no, nos vamos a asumir o a enfrentar a una situación como en países, sobre todo de Sudamérica, donde triunfó la izquierda y fue asfixiada por toda una serie de maniobras que comienzan por la desestabilización económica, por la supresión de suministros básicos y por campañas mediáticas muy intensas. Entonces, si no hay la construcción para la defensa del voto que sea limpia y vigorosa, puede haber la tentación en 2018 de no reconocer el triunfo de López Obrador. Pues sí, es que hay condicionantes económicas que no se van a poder cumplir. De hecho, López Obrador ha ido decantando su propuesta en lo general, metiéndole estos ingredientes preocupantes, desde mi punto de vista, de la amnistía generalizada, de la amnistía anticipada, que es una forma de ir ablandando, de ir suavizando y de ir preparando para que, bueno, no se van a poder lograr todas las cosas que se proponían. Y entonces, como lo escribo en el libro, estaremos en presencia de un reformismo clientelar de algo cercano a la izquierda, pero que finalmente tampoco es izquierda. O sea, López Obrador tampoco, él en lo personal, es un hombre de izquierda. Es un hombre reformista, es un hombre con honestidad personal, es un hombre que tiene una gran convocatoria social, pero él, en el fondo, es un hombre con muchos matices conservadores, que no quiere cambiar ni derrumbar ni a este sistema. Solamente quiere reformarlo para mejorar los aspectos que están mal, pero es solamente un reformismo. Bueno, sí, claro, el Eduardo de Ochoa, sí, en ese plano regional. Pero yo pienso que el mayor enojo de los mexicanos está por el lado de los 43. O sea, es increíble que podamos seguir viviendo en una sociedad en la que un Estado como el mexicano con tanta fuerza económica, con tanta fuerza estructural, diga o pretenda decirnos que no se sabe realmente qué pasó con 43 personas que desaparecieron en una ciudad media de un país como México. Porque dijeras, los sucesos acontecieron en la serranía, en un desierto. No, pasó en Iguala, que es una ciudad media, que es una ciudad con comunicación, donde hay presencia de militares, de gobernación, de policías, y no se sabe realmente qué sucedió. Y sí que este hombre Tomás Cerón, ahí incrustado en el gobierno, cuando evidentemente sirvió para sembrar las evidencias sobre las cuales se construyó sobre un solo resto óseo, la presunta verdad histórica. Y los mexicanos no protestamos tanto, incluso algunos se enojan y se molestan por las protestas de los padres de los 43. 43 jóvenes desaparecidos en México en este tiempo con tanta tecnología, con tantos recursos. Ese es uno. Y el otro que me parece que también concitó el encabonamiento popular es el de la Casa Blanca. Mayor desfachatez y mayor descaro no pudo haber. No por el monto en sí de lo que costó o cuesta la famosa Casa Blanca. Son mayores infinitamente los moches y los recursos que reciben por otras vías. Pero la manera como Peña Nieto procesó este asunto, nombrando a su subordinado bufón de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, poniendo a la, o bueno, la esposa haciendo una declaración pública en televisión, creo que son esos algunos de los elementos que llevan a este creciente enojo que yo he tenido que denominar como encabonamiento. Pero fíjate, a nosotros como periodistas pienso, a reserva de tu opinión, pero pienso que hoy vivimos diariamente un cúmulo de hechos que hace años nos hubieran escandalizado y que nos hubieran dado cada uno por sí mismo una nota importante de que diríamos es una injusticia atroz, esto no puede, hay que escribir y hay que reportear. Y hoy nos pasan unas y otras porque no alcanzamos a tomar el registro de tantas arbitrariedades y tantas atrocidades que suceden en México. Antes, con una de estas, decías, ¡ay, cole, qué escándalo! Hoy, nomás con la pura historia de Duarte de Ochoa, detalle tras detalle, tienes para el escándalo nacional. Sí, pues es que periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas en movimientos sociales en todo el país, porque Peña Nieto ha permitido que los peores ejecutores de la política se hayan mantenido en lo alto y sigan impunes. Digo, desde luego, ni modo que digan que no sabían lo de Duarte de Ochoa, lo que estaba pasando. Sí estaba denunciado una y otra vez. Lo de César Duarte en Chihuahua, otro gobernante priista, pillo y saqueador, lo de Roberto Borges en Quintana Roo. Pero si hoy hacemos una radiografía nacional, no quiero ser contundente y decir que al 100%, pero la inmensa mayoría de los gobernadores cometen en sus proporciones actos parecidos a los de Duarte de Ochoa, de César Duarte. El problema de la pena de muerte desde mi punto de vista, como de muchas otras soluciones, es que aun cuando, viéndolas de manera individual, parezcan positivas, el problema es que todo lo que sea aplicado por un sistema político corrupto va a echarse a perder. O sea, si tenemos agencias del Ministerio Público, procuradores, subprocuradores, fiscalías, servicios forenses, servicios periciales, infiltrados por el crimen organizado, si tenemos a jueces, magistrados, ministros, tribunales y Suprema Corte infiltrados, pues lo más seguro es que se apliquen la pena de muerte como otras penas, a discreción contra los que sí deseas y dejando a salvo a los que forman parte de la élite. Eso es parte del enojo cotidiano que yo percibo en la gente en la calle. La gente anda encabronada en la calle, no tiene salida política, no ve por dónde, tiene que luchar diariamente por su subsistencia, por sacar para seguir viviendo, por sobrellevar las cosas, pero sabe, dentro de ella, trae la espina de que las cosas están mal en México, que ya no hay esperanza. Antes, de alguna manera lo relato ahí en algunas historias que planteo ahí. Antes la gente tenía la esperanza de que trabajando y sus hijos estudiando en la universidad, ahorrando y trabajando podían salir adelante. Hoy no. Hoy llega cualquier pillo y te quita el dinero, te chantajea, secuestra a tu familiar, te quita lo que tienes de ahorros o mata a tus hijos, les des o no les des dinero. Y hemos llegado a un nivel de deshumanización de los mexicanos, de degradación espiritual y ética que es muy dolorosa. El libro trata de contribuir a algo que creo que es urgente, el debate de las ideas, un debate a fondo y que quien llegue en 2018, sea López Obrador, sea un panista, sea un priista, sea el perro, quien sea, encuentre frente a él un propósito social de impugnar, de discutir, de no dejar que las cosas sucedan nada más porque sí, en los mexicanos tenemos una tendencia a esperar la llegada providencial de las soluciones. Nos va a caer desde lo alto el hombre o la mujer que nos cambie todo gratuitamente, fácilmente. No, lo que hemos acumulado de errores en México requiere operaciones profundas, dolorosas, que no son de la noche a la mañana. Entonces, yo trato de impulsar desde aquí y espero seguir haciéndolo, el debate, el análisis y trato de aportar un punto de vista distinto a cierta historia política complaciente que suele darse tratando de vendernos la idea de que vivimos en una democracia, de que las cosas pueden cambiar con tu voto, que si no votas no te quejes porque finalmente el voto constituye la democracia que nos lleva a tener representantes auténticamente populares. Creo que eso es una farsa y una simulación que trato de combatir desde ahí.